hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy va a ser un vídeo distinto un vídeo relax les quiero enseñar un poquito de mi hermosa isla de margarita nos vamos a desestresar después de hacer tantos muebles en momento de relajarnos así que les enseño miren este fue mi outfit un tóxito negro una falda blanca de mí se los enseño en el espejo tóxito negro esto la faldita blanca y unas chicas y así me voy y con esta cartera está que fabulosa me encanta es así toda playera bueno les enseño y bueno amigos aquí ya vamos en vía al club de playas y vamos a un club de playa que es relativamente nuevo aquí en la isla de margarita tiene pocos meses creo de apertura la verdad no estoy segura pero si tiene muy poco tiempo está ubicado en pampatar capital del municipio maneiro aquí en la isla de margarita y bueno es este se llama club de playa downtown y bueno la verdad es que es súper lindo nosotros no habíamos venido miren tiene canchas de padel tiene muchísimas actividades aquí adrián se había bajado a preguntar a ver si ya estaba abierto porque llegamos a las 10 de la mañana y bueno si estaba acabando de abrir a esa hora como pueden apreciar de este lado están las canchas de padel y ya por aquí ingresamos al club de playa miren qué hermoso es el club de playa ofrece muchísimos servicios de recreación entre ellos el full day a la piscina que fue el que vinimos a disfrutar el mismo tiene un costo de 15 dólares por adulto y 10 dólares cada niño y te incluye el full day a la piscina todo el día aparte de ese costo tienes que consumir en el sitio hay muchísimos restaurantes aparte está el bar de la piscina que tiene cócteles maravillosos y bueno como pueden ver la vista lo es todo señores si vienes de vacaciones a la isla de margarita o si eres residente aquí y no sabes qué hacer un fin de semana este es el plan perfecto la verdad es súper relajante no hay comparación el tú está relajado mirando el mar tomándote un rico cóctel el primer cóctel que pedí es una margarita y tuvo un costo de 4 dólares también tienen cervezas nacionales e internacionales las cervezas nacionales tienen un costo de 2 dólares y las cervezas internacionales en 3 este es el club de playa más moderno actualmente aquí en la isla de margarita y la verdad es que me encantó la relajación que se siente en el ambiente de verdad que no la puedo describir el clima estaba perfecto como siempre aquí en mi hermosa isla de margarita pero bueno ya es momento de relajarnos y de disfrutar esta rica piscina el club de playa estaba solo prácticamente porque nosotros somos unas personas muy puntuales y llegamos a las 10 de la mañana en punto la verdad es que aquí en la gente en la isla de margarita siempre llegan a la playa a la piscina después del mediodía o al mediodía así que bueno por eso lo ven solo pero ya verán que más adelante se coloca full de gente si vienes en pareja o tienes niños es el plan perfecto de igual manera la piscina tiene a un lado un salvavidas que creo que no grave no pero si el salvavidas está pendiente de que estemos ahí seguros y también el club de playa te incluye unos baños con aire acondicionado y todos y porque aquí el calor de la isla es fuerte pero la piscina estaba súper fresquita no estaba el agua ni tan fría ni tan caliente estaba en la temperatura perfecta y refrescaba súper bien al llegar y contratar el servicio de full day te dan esas cintas que tengo en la mano para saber que si tienes acceso en la piscina y aparte el mesonero muy amable te trae el menú donde tiene también los códigos para ingresar al wifi libre y también el código qr del menú con todos los precios de los restaurantes que están en este club de playa como pueden ver al final en la vista se ve el mar porque si ahí está la playa de pampatar y también ellos tienen servicios de tumbonas en la playa de igual manera tienen muchísimas actividades en la playa alquilan motos de agua kayak miren muchísimos deportes acuáticos la verdad es que la lista era larga se me olvidó grabarles eso pero si tienen muchísimas actividades de verdad los puedes seguir en instagram obviamente esto no es patrocinado yo les estoy contando mi experiencia de que fui la pasamos muy chévere y lo quise compartir por aquí y bueno señores de verdad que nosotros como pareja salir de la rutina nos ayuda muchísimo a sentirnos muchísimo mejor a distraernos a unirnos más en la relación porque siempre como en el mismo sitio aburre hay que salir hay que distraerse así que se los recomiendo muchísimo y si no viene a la isla de margarita bueno te doy la idea para que vayas a un sitio así en el lugar donde vivas y bueno de verdad que súper relajante súper distinto y de verdad distraer la mente ustedes no saben cómo ayuda yo volví renovada llena de ideas una mujer feliz o sea una inversión ir a un sitio así porque tú sabes que tú vienes bueno pues demasiado relajado la verdad yo no sabía que este sitio estaba disponible de esta forma sabía que existía pero no sabía que lo alquilaban así el full day y todo lo demás yo le dije a adrián david que yo quería ir a la playa o hacer algo distinto el fin de semana y él fue el que averiguó todo por internet cuadro la salida me dijo no mejor vamos a este club de playa don town ya averigüe y bueno me sorprendió con esta salida que amé de verdad que la pasamos súper espectacular señores 10 de 10 esta idea de adrián david y por traernos aquí a este sitio que la pasé demasiado maravilloso después de bañarnos un buen rato en la piscina nos salimos y nos acostamos en la tumbona yo pedí mi segundo cóctel en este caso pedí una piña colada que no saben lo deliciosa que estaba la piña colada tiene un costo de cinco dólares pero vale totalmente la pena señores de verdad que qué deliciosa lo que sí les comento que tengan en cuenta es que se vayan desayunados y señores porque adrián david desayuno en el apartamento hizo unos sándwiches deliciosos pero yo les dije que no me provocaba que mejor yo desayunaba en el club de playa y bueno como llegamos aquí a las 10 de la mañana yo dije bueno voy a pedir un desayuno pues no señores los restaurantes abren al mediodía a las 12 la barra de cócteles y estaba abierta desde las 10 de la mañana pero los restaurantes abren desde las 12 el mediodía así que bueno yo estaba ahí tomando licor en ayuno muy mal de mi parte señores por eso me pedí esta rica cocada para tener algo en el estómago que no fuera licor hasta que abriera el restaurante y bueno la cocada deliciosa de verdad que me encantó el sabor la cocada tuvo un costo de 5 dólares también se hizo la hora del mediodía la gente empezó a llegar y también abrieron los restaurantes así que me pedí este crepe de helado magnum sí señor es un crepe súper delicioso ya lo van a ver demasiado rico estaba y estaba relleno de nutella y helado magnum así como en trozos demasiado rico señor yo jamás había probado esto qué cosa tan deliciosa este crepe tuvo un costo de 10 dólares habían crepes salados dulces con lo que quisiera adentro de verdad que el menú estaba muy variado y este crepe fue del restaurante que está ahí en el club de playa que se llama crepe market si mal no recuerdo lo único que si tienes que tener en cuenta es que no hacen una sola cuenta en total no está la cuenta del club de playa que incluye los pases y los cócteles que nos tomamos ahí pero este por ejemplo este crepe era del restaurante aparte o sea a la hora de pagar adrián david tuvo que ir primero a un sitio y después pagar a otro sitio la atención es 10 de 10 los masoneros son súper amables están demasiado pendientes de verdad que me encantó eso mucho mucho más tarde bueno ya había pasado un buen rato ya teníamos varias horas en el club de playa yo me sentía demasiado relajadas señores hay de verdad que me encantó después de esa construcción de todos esos muebles que hemos enseñado merecíamos este descanso de fin de semana que amamos y bueno les quería comentar que quiero abrir como una lista de reproducción en mi canal para cuando realice este tipo de actividades de qué hacer en la isla de margarita y bueno a ver qué les parece yo sé que hay mucha gente que me sigue es por los blogs de limpieza o las construcciones de muebles pero la verdad es que si me gusta hacer esto qué les parece esta idea y bueno si me gustaría hacerla la verdad que sí y bueno ya era bien tarde bueno eran como las 34 de la tarde y ya el club de playa ya se estaba viendo lleno sobre todo se llenó primero el área de la playa la gente ama la playa pero bueno adrián david quería venir a este club de playa a la piscina porque ustedes saben que nosotros aquí en la isla la playa la tenemos gratis así que nos parecía ilógico ir a pagar para estar en la playa quizás después me faltó aclararles eso las tumbonas de playa creo que estaban si mal no recuerdo en 30 dólares pero son gigantes son esas como chocitas que se ven allá al final la verdad no estoy segura lo que incluye sé que incluye varias cosas pero no estoy segura y bueno ya aquí nos íbamos y les quiero enseñar cómo es al finalizar nos fuimos como la tardecita porque imagínense llegamos a las 10 de la mañana y ya a las 4 y media 5 de la tarde ya estábamos agotados que esa fue más o menos la hora que nos fuimos y también queríamos descansar miren cómo es la fachada del downtown de verdad que es súper lindo me encantó a este sitio le doy un 10 de 10 y no es porque me estén me paguen porque no no me pagaron señores de verdad me gustó bueno pasamos un tiempo maravilloso en la piscina pero nos vinimos a un sitio a cenar ya les enseño aquí está la comida la vista adrián david encargó este sushi en un restaurante de aquí que nos encanta lo pasamos buscando y nos vinimos a playa caracol esta playa es lo máximo señores no para bañarse sino para estar aquí la gente viene a pasar el rato a caminar porque tiene como un área para caminar para trotar y miren lo delicioso que estaba en los sushis hay a mí este es otro excelente plan que hacer aquí en la isla de margarita si estás en tu casa aburrido simplemente agarras tu carro te vas a playa caracol lo aparcas aquí con la vista a la playa te relajas puedes traer comida un traguito y el ambiente señores el sonido la playa es demasiado relajante y espectacular el clima estaba súper chévere porque como ya era la tardecita no hacía mucho calor no estaba perfecto habían varios carros parados alrededor pero no lo grabé me dio como pena y había una pareja ahí como jugando tenis de playa creo que se llama sí y estaban también unos señores pescando sí porque esta playa se presta mucho para eso para que vengan los señores a pescar adrián david dice que quiere venir a pescar así que bueno quizá tal vez después les enseño ese plan como pueden ver ya aquí yo estaba un poquito destruida el cabello miren cómo lo tenía es que la brisa en esta playa y la humedad o sea no tiene comparación miren cómo se me movía el cabello pero bueno vale totalmente la pena después llegó ese señor de ese carro al lado solito y le decía a adrián ahí está ese señor solito ahí debe ser que venía a pescar pero estaba ahí el señor súper relajado escuchen el mar qué delicioso demasiado relajado si les gustó este tipo de vídeo comentenme dónde les gustaría que hiciera un nuevo vídeo aquí en mi isla de margarita qué sitios la verdad es que yo amé hacer este vídeo un poco distinto espero que les guste y bueno si es así no olvides darle like que eso me ayuda muchísimo a crecer también comentando compartiendo y suscribiendo te pero bueno señores muchísimas gracias por acompañarnos en este día distinto que amé fue realmente la cita perfecta de fin de semana cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye Chau.